Entonces el cuerpo entra en esa fase de enorme cansancio. Lo habréis podido comprobar, imaginaros, no vais a un merendero un domingo, se come la paella, se toma con algo de vino, se hace una buena ensalada, el postre que no falte y después ¿qué pasa? ¡La siesta del domingo! ¿Quién hace el amor en la siesta después de eso? No, no hay energía ni para hacer el amor, hay que dormir. ¿Por qué nos pide descansar? Porque pide que tu cuerpo se relaje para que pueda hacer la digestión. En cambio, si hacemos una digestión correcta, no nos roba energía de otros órganos ni de otros sistemas, es mucho más fácil. ¿Cuál es el error, el mayor error en la alimentación, por muy sana que sea, que impida que hagas una digestión correcta? No voy a preguntar cuántas personas aquí, después de comer un plato de espaguetis o una pizza, sentís hinchazón del vientre acompañado después de un pedorreo silencioso o ruidoso o eructos. ¿Lo pregunto o no lo pregunto? ¿Por qué pasa eso? Por las malas combinaciones. Ok, vamos a hacer una comida sana en un restaurante italiano. Un buen plato de ensalada, crudités, con un chorro de aceite, pero no vamos a poner ni vinagre ni limón. ¿Por qué? Porque una sola gota de ácido en la boca anula la producción de una enzima que se llama tialina. Empieza por P, tialina. La tialina es necesaria para hacer la completa digestión de los carbohidratos en la boca. Si no se hace esa completa digestión, tiene que pasar por un baño del ácido clorídrico en el estómago, luego llegar al duodeno, donde luego el páncreas tiene que echar las enzimas pancreáticas y a través de la amilasa, intentar terminar la digestión de los carbohidratos que necesitan un ambiente alcalino y como no lo puede completar, vierte el resto de los alimentos no correctamente digeridos en el intestino largo, el delgado, y se producen unas bacterias, unas endotoxinas que tiene que fermentar el carbohidrato para terminar de digerirlo, de una forma no natural. ¿Y qué pasa cuando hay una fermentación que se produce? Gas. El CO2. Entonces ese gas se tiene que liberar. ¿Cómo nos ahorramos ese pedurreo, esos gases, esa hinchazón, ese déjame que afloje el cinturón? Es no echando vinagre ni limón ni ácido en la ensalada si vas a comer un plato de pasta. ¿Ok? Entonces comes tu ensalada, comes tu plato de pasta o tu pizza de vez en cuando y de postre totalmente prohibido cualquier cosa dulce porque vamos a causar una fermentación. O sea, todo lo que hayas comido antes, si mezclamos con azúcar o frutas o dulces, vamos a luego causar una fermentación antinatural y el acompañamiento de gases e hinchazón de nuevo. Pero hay una serie de frutas debido a la presencia de enzimas digestivas o la pectina son frutas que son compatibles para comer detrás de los alimentos. Ok. Si vas a comer un plato de carbohidratos, arroz, pasta, pan, detrás podemos comer las frutas, las pez en Cataluña. Ok. Pera, papaya y poma, que es manzana. Pera, papaya y poma. Plátano ni hablar. Vamos. Bomba de dulce. No, no. Uy, plátano, prohibidísimo después de la comida. Ok. Y en una comida proteica, vamos a un merendero y vamos a comer. Una buena ensalada, podemos acompañar con unas alcachofas a la brasa o podemos poner una escalivada. Vale. Y vamos a comer un chuletón o pescado o unas chuletitas de cordero lechal, según el paladar. Ok. Es solo un ejemplo de una comida altamente proteica y difícil de digerir. Postre ideal. Con esa proteína no vamos a mezclar carbohidratos, porque la proteína necesita un ambiente muy ácido y los carbohidratos un ambiente alcalino. Podéis hacer la prueba de estar un mes haciéndolo correctamente y un día te das permiso hacer las mezclas bomba y luego veréis que cambia en el organismo. Detrás de ese plato proteico, el postre perfecto es piña fresca, natural, tiene la bromelaina, papaya, la papaina, son dos proteolíticos potentes, la pera o la poma, la manzana. Tenemos las cuatro frutas P para comer detrás de las proteínas. Cuando es más saludable hacer, aunque los alimentos no sean tan sanos, es más favorable hacer una comida con una buena digestión y una buena evacuación, que no. Buscar de hacer una dieta ecológica, súper tiquismiquis y mal combinado. Porque un grupo de alimentos mal combinados van a crear fermentación y putrefacción intestinal. Yo tengo algunos pacientes que dicen, no, yo como todo súper ecológico y me lo miro mucho. Y digo, ¿qué comiste ayer? Una ensalada, y te nombran todas las piezas en la ensalada. Una paella de arroz integral con muchas verduritas salteadas, así un poco crudas también. Y de postre, melón. Oh, mortal. Melón de postre, pedorreo garantizado. Siesta, siesta para dormir. Entonces, os voy a explicar un poco la estructura de lo que es la dieta disociada sana. De esta manera, puedes comer sano, puedes ser sociable. Puedes ir con dos amigos, como ahora se puede comer en cualquier sitio, porque no se fuma. ¡Ah! ¿Ok? ¡Bravo! ¡Ale! ¡Lo hemos conseguido! ¡Aleluya! ¿Ok? Te puedes adaptar socialmente, porque ese para mí fue uno de los grandes, grandes problemas. ser la rara. No podemos ir a tal sitio, porque Susana no puede comer tal cosa. ¡Ay! ¡Fuman! No podemos llevar a Susana. ¿Te aíslas? ¿No? Entonces, llamas mucho la atención. Entonces, podemos intentar ser normales, aunque no lo seamos. Otro beneficio es que puedes estar en tu peso y comiendo mucho y disfrutando de tu dieta, comiendo en abundancia y no engordas. ¡Bueno, aquí está el tipito! Sin sufrir, sin estar en dieta, sufriendo constantemente, ¿no? Cuidando las calorías. Eso no funciona. Es una esclavitud. Si tú vas a hacer una dieta, y esa dieta te causa un trauma, y voy a dedicarme horas solo a comer tal estilo y tal forma, ¿y eres miserable haciéndolo? ¿Qué tipo de vida es esa? ¿No? Entonces, tienes que disfrutar y ser consciente de lo que comes, cómo lo comes, cuándo lo comes, y amar lo que comes, sentirlo. ¿Ok? Entonces, vamos a imaginarnos... Yo he estado una semana en París. Sé que con mi hija fuimos a Disneylandia a visitar a un amigo que trabaja ahí dentro. Y tuvimos que adaptarnos a las circunstancias. En París se come fatal, ¿eh? Todas las ensaladas aderezadas y salsas... Para pillar un trozo de lechuga que no tuviera el vinagret, pues ya era un poco difícil. En fin, nos lo montamos con pan con aguacate y tomate y manzanas. Ok. El desayuno idóneo. Para cualquier persona, a partir de tener dientes, es la misma dieta. Se puede masticar. Adelante. Ah, por cierto, para el pediatra de mi hija, que hace unos cuantos años que no nos vemos, yo era muy mala madre. Alimentaba a mi hija con uvas y teta durante un año y tres meses. Mala madre. Inconsciente. Encima sin vacunar. ¡Vacuna! Ok. Entonces, ella hasta los dos años y dos meses no tuvo su primera fiebre. ¿Qué madre puede decir eso hoy en día con tanta porquería que se les mete? Ok. Entonces, esta dieta vale para cualquier crío a partir del año, digamos, con ya su dentadura preparada. Por la mañana, despertamos el intestino con algo que refresque, porque vamos a desayunar. Lo que no vas a meter es un bocadillo. Zumo de la temporada. O fruta directamente de la temporada. Ok. Ahora toca naranjas. Aprovechemos al máximo las naranjas, los cítricos, pomelos, un vaso de zumo. Y nos aseamos. Hacemos otras cosas. Y al cabo de media hora, si encaja en tu horario. Ok. Comes fruta de la estación. Es de doscientos gramos un kilo, contando con la corteza de la fruta. Ok. Y detrás, un yogurt que se adapte a tus necesidades. Sea de vaca, sea de cabra, oveja o de soja. Un yogurt con algo de cereales integrales, por ejemplo, copos de avena finos. Dos cucharadas soperas máximo. Más de dos cucharadas soperas acidifica al organismo. Ok. Hay gente dice, me siento muy mal la avena por la mañana. ¿Cuánto pones? Medio paquete. Hombre. Claro. Ok. Te reseca. Necesita ese... Solo echando agua caliente encima para cubrir y dos dedos por encima del nivel de los copos. Y os aconsejo, para no cargar el organismo con tanto azúcar y miel, aunque sea sana la miel, podéis poner el polvo de stevia. Natural. El polvo de stevia en dulce es lo que hago yo. Ok. Ok. Y todo esto lo podemos mezclar con el yogurt o simplemente tomarlo por separado. Luego se puede añadir fruta desecada, las bayas de goji, si quieres, o uvas pasas o algunos dátiles mezclados. Entonces tenemos un desayuno muy energético y eso nos va a dar gasolina para ir hasta la hora de la comida. Otro tipo de desayuno puede ser leche vegetal con cereales, tipo de dietética, sin azúcar. Ok. Y acompañar siempre con algo crudo. Cuando comemos alimentos crudos con alimentos cocidos, es una manera de engañar al organismo. Evita lo que llamamos la leucocitosis. No requiere, no solicita una reacción del sistema inmunológico diciendo, hay algo que muerto, ataca. Entonces, si vamos combinando crudo con alimento cocido, engañamos al organismo y las enzimas que están presentes dentro de las frutas o las hortalizas, van a ayudar a facilitar la digestión de los alimentos que están cocidos. Ok. Entonces, si quieres perder peso, comes dos bocados de ensalada, uno de plato cocido. O sea, doble de proporción de crudo que de alimento cocido. Cuando has ganado el peso que quieres tener, ya te encuentras con salud y en forma, es la misma cantidad de crudo que de alimento cocido. Ok. Pero cuando te acostumbras a acompañar al alimento cocido con alimento crudo, es cuando empiezas a notar el confort digestivo. Todo funciona bien, digieres, evacúas y aumenta el nivel de la vitalidad. Gracias. Gracias.